Trabajé en tribunales cuando era chica y después me casé, me fui a vivir al campo, 15 años, así que ahí la verdad que me dediqué a mi familia, quería estudiar pero en esa época no había internet y no llegaban las carreras a Villa María donde yo estaba, así que recién arranqué mi época laboral cuando volví. A los 40 años, hace 13 años que trabajo. PM es una consultora de recursos humanos y responsabilidad social empresaria que diseña talleres y programas de recursos humanos. Lo que nos agrega valor y en lo que somos buenas es en implementar el juego en todo lo que hacemos, el cuerpo porque creo que no somos solo mente sino que también somos cuerpo y el valor que tiene. La magia que tiene el juego, para mí es mágico ver cómo la gente no tiene jerarquía, no tiene roles, no prejuzga y cualquier bloqueo o cualquier cosa que tengan que te evite llegar a aprender por todas esas cosas que pensás cuando empezás a jugar automáticamente desaparecen. Y eso es lo loco y lo bueno que tiene el juego y entonces, bueno, es una genial manera de llegar a la gente y sacar lo mejor que ellos tienen. Entonces, también disfrutar de capacitar y que se vayan felices, no solo porque aprendieron sino porque disfrutaron de lo que hicieron. ¿Por qué surge? Vos me preguntaste por qué surge si querés esta manera lúdica de capacitar. Porque cuando yo hacía capacitaciones y veía, a mí no me divertía, a mí me faltaba algo. Yo veía que la manera de hacerlo a través del PowerPoint y nada más a mí no me terminaba. Me parecía que había algo más y que estaba bueno que las empresas cuando te convocan para hacer una capacitación te dicen, bueno, amigos, mañana hay que ir a capacitar, tienen que venir a capacitarse. En general se quieren matar. Tengo capacitación, tengo laburo, tengo que dejar de laburar para ir a capacitar. Entonces, yo decía, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más que genere. Si tienen que ir a capacitarse o tienen que ir a aprender o hay que transmitir o lo que fuere, lograr que disfruten de esa instancia. Aunque no tengan muchas ganas, se vayan felices. ¿Armamos equipo según los proyectos? No, soy yo, mi socia, Pato Muñoz, y sí lo que hacemos es, hacemos alianzas con otros compañeros o con otros consultores que están como nosotros. Entonces, muchas veces nos complementamos. Entonces, si necesitan una pata que yo siento que la tiene mucho más, otro, un compañero o un consultor que hace lo mismo, lo convoco y diseñamos en conjunto. El valor agregado es eso, es lo disruptivo, lo ágil, lo dinámico, lo que te saca de lo habitual, lo que puede generar cosas distintas. Entonces, como estamos viendo, y de hecho nos está yendo tan bien, es como que el foco está puesto en esta actividad corporativa. ¿Sabes qué aprendí en esto de capacitar y de tener que aprender y tener que estudiar y de escuchar a otros? Entonces, algo que a mí me parecía increíble es que existe algo que se llama los cuadrantes del conocimiento, ¿no? Que tiene que ver con esto. Hay cosas que yo sí sé, que yo sé que sé facilitar. Yo sé que no sé química, si querés. Pero hay un cuadrante genial que es el no sé qué sé, no sé qué puedo, no sé qué tengo habilidades, no sé qué cuento con recursos. Entonces, pararte en ese cuadrante del no sé qué sé o no sé qué puedo, es como una apertura increíble a decir, bueno, tenés un mundo enorme que lo único que espera es que vos te animes a hacer cosas. Y creo que todos podemos emprender, que todos tenemos una enorme capacidad de hacer lo que querramos si nos damos permiso o generamos esa apertura a la posibilidad. Yo creo que somos todos, estamos posibilitados o abiertos a que la vida te presente lo que quieras, solo si te animás a hacerlo, si querés. Es de ese lugar. Desastre, desastre. En número somos un desastre. Creo que tenemos que aprender un montón. De ello nos están ayudando porque nuestras propuestas y nuestros presupuestos y honorarios no reflejan el tiempo que dedicamos. Estamos, yo estoy 24-7. Me encanta y disfruto y no cuento las horas que hago para diseñar las cosas. Y después es el momento de poner el número en general. Sí, pero me encanta lo que hago. Así que, ¿sabés qué creo? Que invierto. Todo es inversión. Hacemos muchas cosas voluntarias y sigue siendo inversión. Nos piden ayuda. Es inversión. Y estamos invirtiendo en el producto. Mi hermana, Sofía. Tenía una idea. Me acuerdo que le dije, qué divague esto de los bloqueos que cada uno se pone. Y bueno, para mí Sofía es una gran emprendedora. Sí, la admiro. Yo le diría que se diera permiso. Yo creo que todo radica en darnos permiso para hacer las cosas y creo que el miedo es parte. O sea, cuando querramos, cuando queremos hacer algo nuevo, lo que fuere, emprender, en este caso desemprender, y te genera esa ansiedad de saber si te va a ir bien, te genera ese miedo de decir, es un disparate. Esos pensamientos que en general son, si querés, tóxicos, como voy a poder, no, no sé, no, pero esto lo voy a hacer, ya lo conozco, ya lo tiene otro. Yo creo que el darte permiso y hacerte amigo del miedo, porque el miedo es parte de la vida y el miedo existe. Entonces, frente al miedo que va a ser, porque lo vas a sentir, lo vas a tener, yo te diría que te hagas amigo y que sigas para adelante. Y sumado a preguntarte cuál es la historia que te estás contando. ¿Te estás contando que podés o te estás contando que no podés? Porque si vos decís, no puedo, no, no puedo, no, no puedo, no, no puedo, ¿vas a poder? Y no, ¿por qué? Porque te estás convenciendo de que no podés. Entonces yo te diría que te animes, te diría que te vas a mirar el miedo y que con ese miedo que tengas, emprendas. ¡Gracias!